Como parte del desfile cívico-militar programado para este lunes, la Secretaría de Educación del Estado tendría participación a través de un grupo de niños que formarían parte del recorrido. Sin embargo, la lluvia que se dejó sentir por la mañana hizo que las autoridades decidieran que los escolares finalmente regresaran a sus casas. No, yo creo que finalmente se hace una valoración ya por parte de las autoridades encargadas y organizadoras de los eventos cívicos. Se valora que si el temporal no disminuye, no amaina como se ha comentado, yo creo que lo correcto sería que los niños no participaran, no queremos incurrir en la responsabilidad o la irresponsabilidad, mejor dicho, de generar problemas de tipo broncoaspiratorio o en su salud. Finalmente creo yo que hay conciencia y este al ser un desfile cívico-militar serán los integrantes de nuestro ejército mexicano quienes lleven a cabo el desfile correspondientemente a reserva finalmente de la decisión que tomará el comandante de la décima zona militar. Se ha previsto que si esto continúa de aquí a una hora aproximadamente, es lógico que niños y jóvenes no pueden participar. ¿Habían sido convocados los niños? Sí, definitivamente, pues este es un desfile que es toda una tradición donde finalmente los niños y jóvenes se preparan precisamente para ello, inclusive hay un concurso precisamente para quien realice la mejor exhibición, para quien lleve en un momento dado el uniforme, sus mejores galas y finalmente esto permite a las escuelas inclusive recibir un incentivo. Habíamos pensado en el caso de nuestras escuelas secundarias, las cinco mejores de ellas recibirán inclusive una computadora para su plantel, pero viendo la situación, lógico es que ese incentivo veremos de qué manera lo reprogramamos.